Yo no sé si debas repetirlo amor, todo acabado Y no puedo cumplir mis vientos Ya no sé si debas repetirlo amor Todo acabado Y no puedo comprender muy bien tu voz Me has olvidado He sufrido un día de golpe de dolor ¿Por qué no me has matado? Y aunque quiera yo salvar mi corazón Ya rodaron nuestros dados Tú me hiciste enemigo de la soledad Es todo un castigo estar en libertad No puedo evitarlo Te has vuelto parte de mi piel Y hoy te vas con él Tal vez pueda repagar tu corazón Con trozos del mío Devolverle al mundo un poco de color Y que vuelvas conmigo Y que recuerdes Que fui antes que él Me hiciste enemigo de la soledad Es todo un castigo estar en libertad No puedo evitarlo Te has vuelto parte de mi piel Y hoy te vas con él No puedo evitarlo Te has vuelto parte de mi piel Me hiciste enemigo de la soledad